Nos vamos a ir a la zona de Provincias Unidas y Pellegrini. Robo violento a una mujer, trabaja en el lugar, Rocío Galán. Rocío, ¿qué pasó? Buenas noches. Exactamente, tenemos que hablar de una mujer que resultó herida en un aparente intento de robo de su motocicleta. Estamos ubicados, Pablo Almudena, en la zona de Pellegrini al 6600. Para que tengan una idea, es Pellegrini entre Ecuador y Bolivia. Fíjense que está en este momento el operativo policial, acaba de llegar la PDI para precisamente contabilizar la cantidad de vainas servidas. ¿Por qué? Porque los vecinos, fuera del micrófono, porque tienen muchísimo miedo, nos dijeron que escucharon más de seis o siete disparos contra esta mujer que está internada en el ECA, que recibió impactos de bala en su pierna, que aparentemente estaría fuera de peligro, pero que tuvo que vivir este hecho sumamente violento para robarle la moto. Fíjense que está trabajando la policía en el medio de la calle, un charco impresionante de sangre, producto de las heridas que recibió esta mujer. Todo ocurrió, Pellegrini al 6600, en la mano que va hacia el este. Y para que tengan una idea de qué lugar estamos hablando, es el Paredón, esta calle da contra el Paredón del viaducto Che Guevara. Por eso estamos hablando de una zona que tiene pocas casas, es una cuadra bastante corta. Teniendo en cuenta que hace frío, que ya oscurece temprano, no había demasiados vecinos afuera. Simplemente una vecina fuera del micrófono nos comentó, por ejemplo, que estaba yendo al súper y que escuchó más de seis o siete disparos y que se encontró con la joven precisamente tendida en el suelo que habría intentado resistirse al robo de su moto. Y están hablando de que vieron a dos personas a bordo de una motocicleta. Los vecinos lo que nos dicen es que por eso tienen miedo de expresarse, porque ya hace varios días que ven esa moto con los mismos dos sujetos arriba, como que estaban inspeccionando la zona, bueno, y aprovecharon la noche fría y oscura para atracar a esta joven que, reiteramos, ¿no? Está internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez hasta el momento. ¿Hay algo más de información de cómo está, Rocío? Porque vemos bastante sangre en el suelo. Mirá, lo que nos dijeron los vecinos es que la joven estaba completamente consciente, por suerte no perdió el conocimiento, que solamente gritaba por su familia, pedía que llamen a su familia. También, por lo que sabemos, es una joven que vive muy cerca de este lugar, es decir, que generalmente transita esta zona. Lo que no sabemos es si venía a bordo de su motocicleta o venía caminando con la moto a un costado, porque la agarraron en el medio de la calle. Todo ocurrió, para que tengan una idea, frente a este galpón, que es un taller de refrigeración, que estuvimos hablando con el dueño, que no pudo ingresar su camioneta precisamente por todo el operativo policial, pero aparentemente la joven estaría fuera de peligro, teniendo en cuenta que lo que sabemos hasta ahora es que recibió varios impactos de balas, sobre todo en la zona de las piernas. Fíjense, el número 10, el cartelito número 10 que está colocando la policía de investigaciones en este momento, seguramente por la cantidad de vainas servidas. Fíjense la cantidad de carteles que están poniendo hasta ahora. Bueno, estamos viendo, claro, los 10 carteles que tienen que ver con evidencias. Evidentemente deben ser vainas. Ahora lo podés preguntar, Rocío, porque ahí las están recogiendo. Lo que es impresionante es lo que narraste al principio, y si nuestro compañero camarógrafo puede acompañarte con el relato, de levantar la cámara hacia arriba, porque lo que está a tu derecha, si nosotros, a la derecha de la cámara, si nosotros no nos ubicamos mal, es el viaducto, el Che Guevara, ¿no? Es el lugar por el cual después Avenida Pellegrini empieza a transformarse en la autopista rumbo a Córdoba. Ese es el lugar exacto en donde han atracado a esta mujer. A ver, fíjense, ahí está, muchas gracias. Estamos viendo ese paredón alto, y ahí arriba ya empieza a trepar la autopista que nos conecta con la Docta, nada menos. Así que es una zona que de repente, Rocío, de muy iluminada y de muy movida, se transforma en muy oscura, ¿no? Es casi como pasar de la luz a la oscuridad con una diferencia de pocas cuadras, ¿no? Sí, también el paredón del viaducto Che Guevara lo que hace es que haya pocas viviendas. Si bien hay varias casas en este lugar, si contemplamos, por ejemplo, que hay un taller de refrigeración que estaba cerrado, que el dueño no pudo entrar, y que había algunas casas, bueno, fíjense lo que estamos viendo ahora, algunas casas que los vecinos estaban adentro, también habla de que los delincuentes habrían hecho un estudio previo, teniendo en cuenta de que no hay mucha gente, un robo sin testigos, bueno, pero algunos vecinos escucharon varias detonaciones, aprovechando, por supuesto, el accionar de los delincuentes, ¿no? Y estamos hablando, o estamos ante una modalidad que se repite, porque hace exactamente un mes ocurría algo similar en Barrio Industrial, en Iguazú y French, donde le dispararon también a un joven en la pierna para robarle la moto, que estaba junto a su novia. Hace seis días, lo contabas vos, Rocío, en Villa Gobernador Galvez, a otro chico, en plena tarde le disparaban, le rozó la bala en realidad para robarle la moto también, son tres casos en un mes y de características muy similares. Exactamente, es un robo que estamos contando últimamente en los días anteriores, bastante frecuente, el robo de motos. ¿Por qué apuntan a este tipo de vehículos mientras estamos viendo que, por ejemplo, en este lugar, no lo voy a tocar, por supuesto, pero acaban de colocar el cartel número 9? Podemos ver ya, Pipa, no sé si se llega a notar que hay una vaina servida, y están precisamente trabajando en la zona con este aparente robo de una motocicleta a una joven, un robo, un hecho, un delito que venimos contando frecuentemente, al menos en las últimas semanas. Y muy violentos, con armas de fuego, los delincuentes, eso también es lo que llama muchísimo la atención. Sí, uno no quiere dar nada por sentado, ¿no? Porque, al menos yo no tengo tan claro qué es lo que se suele contar como evidencia. Imagino, quizás con poco margen de equivocación, que todas esas son vainas. Fíjense, mirá, ahí al lado de la 8 hay una vaina servida, al lado de la 7 parece que también, la 9 que tenés vos muy cerca también. Es impresionante que tenemos un charco de sangre regando el pavimento. Imagínense la situación que vive la familia de esta joven, que ahora está ahí en el ECA. Según dice Rocío, no está peleando por su vida, lo que tiene es una lesión causada por una bala. Imagínense que puede ser realmente muy dura. Es más, uno puede suponer que una herida de bala en las piernas es inocua o al menos no es tan grave y a lo mejor puede haber tocado o comprometido alguna arteria y entonces puede llegar a haber algún peligro de que pueda desangrarse. Es decir, las heridas de bala no siempre son tan poco graves, ¿no? Generalmente son muy gravosas. Ahí estamos viendo que están cerrando el sector, que le están poniendo una especie de cerco. Hay un trabajo muy exhaustivo de la policía. Rocío, quizás entren de conseguir más vainas y estamos en presencia de un atraco muy grave. Si todas esas son vainas hervidas, le tiraron nueve veces a esta mujer para robarle la moto, ¿no? Si hay un despliegue importante a esta hora por parte de la policía, se sumó la policía de investigaciones precisamente para llevar adelante al menos lo que son las primeras pericias. Nosotros estuvimos viendo en este lugar y no pudimos ver a simple vista si hay cámaras de videovigilancia que hayan podido captar el hecho. Sí sabemos que en la zona de Pellegrini, Provincias Unidas, estamos a muy pocos metros, hay cámaras que quizás hayan podido detectar algún accionar sospechoso por parte de una moto, por parte de dos personas que iban a bordo de una motocicleta. Eso seguramente será materia de investigación, pero a esta hora es importante el despliegue. Fíjense que hay un efectivo policial que está consultando a tu izquierda de pipa, que está consultando quizás con vecinos para ver si pueden aportar algún tipo de dato. Pero lo que comentábamos hace algunos minutos, los vecinos tienen miedo porque ellos fuera del micrófono nos decían, por favor digan que había una moto ya hace varios días, dando vueltas por la zona, quizás estudiando los movimientos, estudiando los horarios donde puede haber mayor o menor movimiento. Bueno, es una situación bastante compleja que nos aportaban los vecinos cuando llegamos al lugar. Por supuesto que fuera del micrófono porque lo que reina, y fíjense que si estamos hablando de nueve disparos, es el temor por parte del barrio.